...agregar a Juan Carlos Ibáñez que estaba muy acoplado al rendimiento del elenco de su ciudad. Néstor Grosito en el lanzamiento de esquina, como se eleva Alberto Acosta y aprovecha a Miguel Ardiman en el segundo palo, en una jugada estratégica, para abrir la cuenta a los 12 minutos. Y juega Universidad Católica en alguna medida de contragolpe porque la U se va con todo en procura del empate. Esteban Valencia exigiendo a Tapia y el gran gol de Alberto Acosta. Se salió del marco este tanto de Acosta, se hace un autopase con el pecho en los instantes en que mejor jugaba Universidad de Chile. Y Católica queda 2 a 0, haciendo valer el peso de sus individualidades de las dos áreas, porque en el fondo Parragués fue otra gran figura y Nelson Tapp. Sigue la 1 en el segundo tiempo, no renunció a su filosofía de ataque en la Universidad de Chile. Excelente jugada de Cristian Castañeda y al remate de Patricio Mardones se le va por debajo, tal vez es la única falla, podríamos llamar, de Tapia, y es el descuento de la U a los 12. Ahí, repito, el partido estaba para cualquiera, ingresa Lunari, muy importante, y viene esta excelente jugada de Bartichotto, que jugó su primer partido, su mejor partido en la Universidad Católica. El remate grosito como que sorprende, porque pasa entre las piernas un defensor azul a Sergio Bernabé Vargas, y creo que ahí se liquidó definitivamente el partido a los 23 minutos del segundo tiempo. Tuvo algunas ocasiones la U, como Marcelo Sala en esta ocasión, no tuvo la certeza el matador habitual, pero sí la tuvo este hombre, Alberto Acosta, que deja a todo el mundo en su camino, y finiquita a los 44 en una noche que no va a olvidar a Alberto Acosta, como aquella la cual perdió el penal, así es el fútbol, da revancha.